¿Qué dijo Yomel de que él no le importó la separación entre ustedes, sino que él busca cualquier otra y le saca dinero? Esa fue la expresión en una entrevista con Topo. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí no me interesa eso, ¿me entiendes? Eso quiere decir que él no es un hombre para mí. ¿Quiere decir entonces que no hay reconciliación posible entre Yomel y Melus y la perversa? Para mí no, en verdad. Para mí no. Porque ya él quiso decir ahí que él anda metiéndolo donde sea, ¿me entiendes? Cerraste el ciclo, pero ya. Yo no me considero mujer para él. Yo me puedo conseguir un hombre mejor que él. Dios mío. ¿Me entiendes? Y nada, para adelante. Pero ha sanado eso. Si tuvieras a Yomel enfrente, ¿qué le dirías? No. Nada. No te lo puedo dejar de preguntar. Estuvo aquí la perversa en su presentación y dijo acerca de las declaraciones que tú diste con el líder, DJ Topo. Ella dijo que ya te olvidó, no hay reconciliación y se siente un poco mal por el tipo de respuesta que tú diste. Que ella no es mujer para ti, dijo la perversa aquí. ¿Tienes alguna respuesta para ella? No, está bien. Piénsalo bien, piénsalo bien. No, ella es mujer para mí, porque al final de la jornada yo la quiero y la respeto. Ella es lo que tiene que trabajar, echar para adelante. Pero ella dijo que no hay reconciliación posible. No, pero qué dime tú, como quiera yo la respeto, tanto como en lo personal, como en el artistaje. Y como ella es, te quiero y te amo, mami, tú sabes.